Un dato muy interesante que lo han publicado ahora por todas partes esta mañana en las redes sociales sobre el Barranquilla FC. Muy interesante. Y la cantera, la cantera del Barranquilla FC. Una organización, creo que es la CIES. Sí, la CIES. El CIES. Sí, Observatorio del Fútbol. Son un observatorio que saca reportes sobre valores de jugadores, rendimiento de clubes, los rankings de clubes. Están siempre haciendo unos rankings a nivel mundial, analizando el fútbol a nivel mundial. Y sacaron, sacaron las mejores canteras del mundo dentro de las 50 ligas profesionales más importantes. El Barranquilla FC fue el único colombiano, único club colombiano. Puesto 119. No, no, no. Ya no sé cuál es el puesto. Ahí lo mostraron. No, no. 119, Karina, es el valor total. El valor total. Porque analizaron dos cosas. Dos cosas. Dentro de los jugadores graduados, y ellos consideran esto como jugadores que pasaron por lo menos tres años en la cantera entre los 15 y 21 años. ¿Cuál es el valor actual de los jugadores activos que se hayan graduado de toda esta cantera? Y también midieron el valor actual de los jugadores que tienen todavía, que están todavía en la cantera. Entonces, el Barranquilla FC, dentro de los jugadores activos que se hayan graduado del Barranquilla FC, el valor total, que son 17 jugadores, curiosamente es de las canteras que menos jugadores tienen activos. O sea, estamos hablando que hay canteras que tienen 56 jugadores, 34 jugadores, 48 jugadores que están por debajo de la Barranquilla FC. O sea, con solo 17 jugadores han llegado a este número de 119 millones de euros. ¿Cuál sería la posición de los 150? No, no me dice, no me dice el ranking. Pero por lo menos estaría ahí Lucho Díaz. Bueno, quería hablar de eso. Lucho Díaz. Lucho Díaz tiene un valor de 75 millones de euros. Entonces, más de la mitad es solo Lucho Díaz. ¿Pero de cuántos años estamos hablando? Dita. No, es que estamos hablando no de años como tal, sino jugadores activos. Teo. Graduados. Teo, pero Teo no tiene un valor de fichaje muy alto ahora mismo. Dita. 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 Gaby Fuentes. Gaby Fuentes. Forman para este. Maca. Fabián Ángel. Vélez se formó en Barranquilla FC. Vélez de Barranquilla. Vélez, claro. Vélez de Barranquilla. Sandoval. El Sandoval. El chino del Sandoval debe ser uno de esos 17 jugadores. Oye, ¿y Muriel? No, Muriel. La cantera del Cali. De Cali. Pero lo increíble es que Barranquilla, o sea, supera canteras como lo dicen, se autodominan de canteras como Envigado. Cantera de héroes. Envigado ni siquiera estaba en esta lista. Te voy a nombrar algunos equipos. No, y es el único equipo de Colombia, ¿no? Sí, ya dije eso. Es el único equipo. Te voy a dar. Quiero saltar eso. Te voy a nombrar equipos que tienen menos, que están por debajo del Barranquilla FC. Son nombres muy grandes. Estamos hablando de equipos como el West Ham, el Leicester City, Brujas, Internacional, Juventus, Cruzeiro, Imagínate, Sochó, varios de Brasil, como Coritiba, Cruzeiro, o sea, encima de Nice, en Francia, Leipzig, que es parte del sistema Red Bull, que es uno de los mejores sistemas en cuanto a formación. Y está por debajo. Y está por debajo del Barranquilla FC. Pero lo más curioso, y nadie he visto, no he visto una persona resaltar esta parte, el valor actual de los jugadores que están dentro del sistema de Barranquilla FC es solo un millón de euros. O sea, conclusión. Aunque ese valor puede subir, porque hay jugadores que todavía se están formando. En transición. La mejor época del Barranquilla económicamente fue anteriormente. No solo eso, pero en cuanto al talento. O sea, ya Junior no puede aprovechar realmente, fuera del Chino, Sandoval y Vélez, esos 17 jugadores que ya hacen. Y le acabo de quitar el tema de Berrío, Verdugo, perdón, el tema de Verdugo. Ah, bueno, Verdugo seguramente está dentro de esos 17. Y bueno, lastimosamente no tuvo un buen sudamericano, pero Caballo hace parte de ese proceso también. Entonces yo, yo, yo cuestiono, yo cuestiono realmente el manejo de Junior como negocio. Barranquilla FC es mejor negocio que el Junior. Eso no debe dar pena. Te puedes imaginar en Europa si el Barcelona B fuera mejor negocio que el Barcelona o que el Real Madrid Castilla fuera mejor negocio que el mismo Real Madrid. Eso le daría pena a los españoles. Y aquí la gente resaltando. Ah, que ché, sí es bacano. Y hay que darle mucho crédito a la gente de Barranquilla FC, incluso incluyendo ahí al mismo Arturo Reyes, que formó una gran parte de esos jugadores que están dentro de esos 17. Por eso también hay el respeto de muchos jugadores hacia él.